Muchas gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo, afirmó que el presidente Luis Abinader ha generado cambios importantes en la República Dominicana, esto en relación a la enviada a Najayo por un año a Luis Dicent, dirigente de partidos revolucionarios modernos PRN y administrador de la Lotería Nacional. Castillo hizo la acotación por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter, donde también destacó el hecho de que el administrador de las EDES usara su cargo para querellarse y constituirse en actor civil a nombre del Estado, son muestras claras de esos cambios. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.